¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy G-Bus y hoy les voy a presentar las Adidas X-Ghosted diseñado para nuevos niveles de velocidad. ¡Vamos con el video! Estas nuevas zapatillas están diseñadas sobre el último pico de sprint. Esta equipa a los mejores jugadores que buscan redefinir los límites de la rapidez en este nuevo regreso de las etapas más grandes del fútbol. A primera vista, estas zapatillas se ven súper rápidas en el arranque, gracias a la nueva introducción de una Adidas X-Ghosted Material Technology, piel que se mira translúcida. Esta sencilla capa de material de alto rendimiento se superpone sobre una estructura de alambre para crear una sola pier sin costura en la parte superior que proporciona estabilidad y soporte ligero. Su estética es única. Fantasmal y semi-transparente que representa visualmente la sensación que dan los atletas. Otros detalles de velocidad vienen en aquellos pequeños detalles que podemos ver en la bota. Una son la colaboración de tres rayas que son las rayas de Adidas, inspirada en las alas de halcón de Peregrino, la criatura más rápida del mundo. Estas nuevas Adidas X-Ghosted están diseñadas para hacer una bota de velocidad liviana que se siente rápido cuando se coloca en el pie gracias a la información de la pista de atletismo, donde las ganancias marginales en el reloj definen el juego. Esto comenzó con la reconstrucción del pico de la pista y la reconstrucción del fútbol para reflejar las necesidades específicas del juego moderno. El resultado es una construcción de sprint llamativa que representa un resorte de punta que permite explosiones lineales bajo demanda, pero también proporciona el soporte para un movimiento ágil y explosivo. Como primera experiencia de este tipo, una experiencia de ajuste al vacío permite a los jugadores sentir que el aire se absorbe rápidamente en la bota cuando se usa, creando un ajuste súper ajustado que admite movimientos explosivos gracias a su proximidad a los contornos del pie. Adidas X-Ghosted Es la primera bota de fútbol disponible a escala con la integración de una placa de carbono dinámica. Desde hace un tiempo, nuestros colegas de Rumpack te han estado hablando sobre la introducción de placa de carbono en las zapatillas de correr. A partir de ahora, es en el fútbol donde llega el carbono, y más particularmente en la suela Spring Frame de X-Ghosted, que ahora incorpora un inserto Carbitex, una placa dinámica de fibra de carbono que explota la potencia y el rendimiento extremo de la fibra de carbono, pero en una forma bastante flexible. Presentes en las X y previamente en las F50, la suela Spring Frame sigue estando presente, pero una nueva forma y con diferentes funcionalidades, pero siempre con el deseo de poner la velocidad en el corazón de los elementos. También es a primera vista el par que se imagina para la velocidad, con su aspecto adicero F50, el X-Ghosted es tan rápido como parece. Se espera que se presenten visualmente la sensación que dan los atletas con el movimiento de cabeza con la colocación de las tres rayas inspiradas en las alas del lacón de peregrino, la criatura más rápida del mundo. El X-Ghosted también tiene un nuevo tallado llamado Mirage Skin, que también ofrece nuevas características en comparación con lo que ya veníamos viendo en las X-19, pero que también se destaca gracias a esta apariencia casi translúcida, que ofrece un segundo aspecto a la piel sin costuras. El par se presentó hoy y estará en los pies de los jugadores como Karim Benzema o Gabriel Jesús en las próximas horas. Será necesario esperar unos días más para poderlo obtener. La versión de gama alta sin cordones X-Ghosted se venderá por más de 280 euros, mientras que la versión de gama alta con cordones X-Ghosted.1 estará disponible alrededor de 220 euros. Estas nuevas adidas X-Ghosted son principalmente blancas, con las tres rayas de gama alta con las tres rayas de gama alta con las tres rayas de gama alta. En la parte superior de color dorado, que también es el color utilizado para el gráfico lateral. Predominante el blanco ir decente y hay puntos negros en la parte delantera de la suela. Estos son insertos de fibra de carbono. ¡Gracias! 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 Se coloca un logotipo inverso en las adidas en la lengüeta de las botas, que recuerda a los viejos F-50, así como las últimas botas 99 gramos lanzadas por la marca. lays in this world reaching for the stars, traveling so far like a dragonfly keep the secrets there, hide them everywhere just you and Tom Las nuevas botajadías X-Ghost Plus tienen una nueva parte superior sin costuras, denominadas Mirage Skin, mientras que la suela exterior Carbitex Spring Frame es otra de las características sobresalientes. Estas botas ya las estamos viendo a partir ahorita de los entrenamientos y se verán próximamente en los Juegos de Champions y Europa League. En este mundo Yeah, we said we'd let it go But we settled for the last Couldn't let you want it though Who am I to let you down? No, no... ¿Qué te parece estas nuevas Adidas X-Ghost? Recuerda comentar abajo, suscribirte, dale like, compartirlo y darle a la campanita para que te llegue más notificaciones cada vez que monte un video. Música Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo Recuerda que yo soy Jebus y nos vemos en una próxima amiga Música Música